Bueno, hoy vamos a hablar de la verdadera herencia recibida, es decir, de este momento que en la historia va a quedar como la era macrista, o sea, la era de los grandes acontecimientos absurdos y donde existen dos clases de verdades. Nosotros lo hemos podido comprobar a lo largo de todos estos tres años. La verdad verdadera y la verdad falsa. O sea, la verdad verdadera es la que vos vas a enterarte dentro de muy poco tiempo, que ahí vas a saber cuál era la verdad verdadera, sobre todo de la herencia recibida y de toda la historia que se montó a través de todos los instrumentos que ellos disponían a su servicio, su favor. Esa era la verdad falsa, la que te hicieron creer a vos de la herencia recibida, de un país fundido, en fin, toda la historia que vos conoces. Y la verdadera es como termina esa historia, esa es la verdad verdadera. O sea, aquel señor decía que la única realidad es la verdad verdadera que vos te vas a terminar de enterar dentro de muy poco tiempo. Ahora bien, estamos hablando, porque no vamos a hablar de política, vamos a hablar de la parte que es el combustible que mueve la política. La política no la mueven los ideales, la política no la mueven los filósofos, ni los teóricos, ni la gente de buena fe que quiere hacer algo por el prójimo. Eso no la mueve la política. O sea, la gente que de buena fe procede, actúa y se sacrifica enormemente de la mañana a la noche, que es la que verdaderamente hace la verdadera política, o sea, que es el que trabaja y produce el bienestar y la riqueza para él y para sus semejantes, ese no tiene nunca acceso a la verdad. Ese es el que va a recibir siempre el complemento del resplandor del que gobierna. El que gobierna es el poder. No es el que gobierna el más inteligente, ni el que más noble, ni el más sabio, ni el más sacrificado, anegado. No, siempre el que gobierna el poder. Y el poder en política siempre está dentro de la corrupción. O sea, el corrupto, el que va a ser corrupto, el que recibe el beneficio del corrupto, o sea, siempre en el plano, en el ámbito, en el mundo, en el universo político, por todo el universo político, recorre en todo el mundo el negociado. O sea, el que negocia con el dueño del poder. El dueño del poder generalmente no es rico, ni proviene de la riqueza. Generalmente todos los que acceden al poder vienen de una clase media y muchos de una clase media baja. Pero la mayoría son de clase media. Es muy escaso en el mundo, como en el caso nuestro, que viene, en el caso nuestro de Macri, que viene el que ejerce el poder desde la clase alta de la sociedad. Pero, justamente, uno esperaría que provenir de la clase alta no tiene posibilidad de corrompirse o de convivir con los corruptos. Al contrario, esos son los más proclives a la corrupción. Cuando se dan, esa es la primera verdad, la que hablábamos de la verdad verdadera. La otra verdad, la falsa, es que el que llega a los estrados del poder desde la clase baja y de la clase media es seducido por la riqueza y el dinero. O sea, su estatus, que generalmente no es cultural, sino es un estatus de necesidad. O sea, la clase media siempre anduvo apagando la luz, el padre, la madre, siempre anduvieron usando la ropa de menores precios, comiendo no de primera línea la producto, sino de segunda línea, de segundas líneas. En fin, fue de una clase media siempre exigida, que con gran sacrificio, generalmente, hizo que el hijo estudiara una carrera. Entonces, si bien él a lo mejor no sufrió necesidades, pero vio que el padre y la madre se esforzaban por mantener una posición que realmente no era una verdad absoluta, era una lucha para figurar, para pretender mostrarse frente a la sociedad de que ellos realmente estaban liberados de las necesidades que padece la mayor parte de las sociedades en el mundo, sobre todo clase media, clase media baja y clase pobre. Entonces, esa gente llega al poder, porque tiene más consistencia en su lucha, porque tiene más objetivos, porque quiere dejar de ser como los viejos, o sea, luchando, y agarra cualquier cosa, y se compromete, porque como adquiere cultura y educación y se ingresa en un, en el portal de la clase bien, quiere mantener su estatus, quiere figurar, y entonces está dispuesto a cualquier atractivo, cualquier tentación. La riqueza, o sea, la corrupción, el negociador está atento a esos que llegan, está muy atento, porque sabe que es proclive para que acepte sus mezquinas, posibilidades, su miseria, que acepte el arreglo, la mordida, la coima. Entonces nosotros hemos llegado a transitar nuestra historia dentro de ese proceso. Primero fue con los hijos de los inmigrantes, que realmente fueron los que primero se hicieron, la historia posterior a Rosas, fue la de los hijos de los inmigrantes, que llegó el padre y la madre, como llegaron, se conocieron a Argentina, y que a los hijos con grandes sacrificios le hicieron hacer carreras. Por eso todos fueron tentados por los corruptos. Los corruptos en ese tiempo eran las corporaciones, o sea, eran los ingleses, la banca inglesa y el desarrollo industrial del gobierno. O sea, empezó la corrupción cuando empezó a proliferar, digamos los retentores de la revolución industrial. Ahí empezó la corrupción, para buscar mercados en las colonias, o en las colonias españolas, primero con el contrabando, y así sucesivamente. Pero esa clase social que fueron los hijos de los inmigrantes, que crecieron con todas las necesidades, y que hay un tango, dice tuque, tique, taque, todo el día hasta que el hijo fue doctor. O sea, un gran sacrificio. Y entonces esa gente estuvo expuesta a ser conquistada y atraída por la corrupción. Esa es la historia nuestra. Si vos leés la historia nuestra con tranquilidad, te vas a dar cuenta que todos los que llegaron al poder, después del periodo de Rosas, después del periodo de Rosas, fue todo este tipo que era hijo de una sociedad de lucha, de una sociedad de sacrificio, de frustraciones, de complejos y todas esas cosas. Entonces, nosotros, esa es nuestra historia, esa es nuestra, nuestra pasadora. Ahora, cuando ingresa alguien que es el idealista y que quiere alejar toda esa inmundicia que carcome a la sociedad y que ha consolidado la pobreza, entonces llega alguien que quiere usar esa riqueza y repartirla, dignificar a esos marginados, que era la gran mayoría. Y claro, tiene una lucha desenfrenada porque tienen que enfrentar a los enemigos internos que han perdido sus prebendas y a los enemigos externos que no pueden tener mercado ya para traficar con lo que traficaban antiguamente. Se llevaban, por ejemplo, la carne, el trigo, se llevaban los metales, se llevaban todo, nos ponían los ferrocarriles y se llevaban. O sea, vino alguien que le dijo, no, este negocio que es demasiado productivo para ustedes, tiene que ser nuestro. Y le quitó el negocio. Y entonces hicimos negocios nosotros. La gran mayoría de nosotros empezó a hacer negocios. ¿Cuál fue el negocio nuestro? Empezar a vivir con dignidad. Tener acceso a la vivienda, tener acceso a la educación, tener acceso al trabajo, en fin, tener una vida digna. O sea, la gran clase marginada por esa sociedad de los hijos de los inmigrantes que llegaron a hacerse poderosos y gobiernos y que obedecían a un poder internacional fue desplazada por la presencia del pueblo. Por eso nos llamaron aluvión zoológico, porque nosotros realmente sí convergimos hacia el poder como un aluvión para recuperar nuestros derechos. Habíamos sido durante siglos, casi un siglo, habíamos sido escarnecidos y sometidos, esclavizados. Y entonces, cuando nosotros, como entropel, entramos a reclamar por nuestros derechos y que realmente nos instalamos, no solamente en el poder, nos instalamos en la sociedad. Nosotros pasamos a ser de los marginados sociales a una clase media que tenía posibilidades de educar a sus hijos en una universidad, que tenía posibilidades de viajar, de vestirse bien, de tener una vivienda propia, de disfrutar de los beneficios del confort que en ese tiempo nosotros habíamos sido regalados. Si a nosotros, por ejemplo, el pobre, la clase media-baja, tenía, solamente refrigeraba sus alimentos con hielo. O sea, nosotros no teníamos acceso a conservar la alimentación, por ejemplo, teníamos que ir todos los días a la agrandecería, todos los días a la verduría, porque no teníamos refrigerador. Y no teníamos luz eléctrica, muchísimos, y cocinábamos con carbono, con leña. Y cuando nosotros asumimos un estatus, o sea, nos convertimos de espacio a producto del trabajo, no de la dádiva, producto del trabajo y de ser respetados nuestros derechos, nos fuimos convertidos en una clase media. Fue cuando proliferó el bienestar. De ahí, entonces, es cuando vos tenés un argumento que se utilizó. Había justicia social, es decir, la sociedad se había otorgado su justicia. Y entonces, eso dio al país una independencia económica. O sea, ya nosotros no dependíamos de las grandes potencias de los créditos, que se llevaban toda la riqueza y nos daban créditos. Y entonces, no teníamos nosotros acceso al bienestar. Por eso, nosotros teníamos independencia económica. La independencia económica era solamente una declaración. La economía la manejaban desde Inglaterra, desde Londres. Eso era lo que recorriaba. Entonces, mucho menos de todos los órdenes que hubiera, nosotros teníamos soberanía. Nosotros éramos una colonia, como ahora ha vuelto a ocurrir. Estábamos colonizados por el imperio que nos vendía todas las porquerías que fabricaba a precio de oro y que nosotros le pagábamos con oro. Y vos me dirás, pero había reservas en el Banco Central, pero el Banco Central era de ellos. Por eso había reservas en el Banco Central, porque ellos habían trasladado el poder y lo habían instalado, como ahora está instalado el Fondo Monetario Internacional en la Argentina. En fin, yo quería hacer esa alegoría para que vayamos entendiéndonos cuál es nuestra lucha y por qué nosotros luchamos y por qué nosotros, muchos de nosotros no conocen la historia de por qué se originaron nuestras luchas y cuál era la pretensión de ese pueblo marginado del cual yo formé parte. O sea, a mí no me puedes contar la historia de que eso no fue cierto. Entonces, yo te puedo contar esa historia de nuestro advenimiento, cómo nosotros fuimos efectivamente, el aluvión zoológico. Veníamos todos los marginados de todas partes, convergíamos a los centros culturales de poder y ingresamos a las escuelas, ingresamos a las universidades y teníamos derecho a la propiedad, al bienestar, a la salud, a la justicia, en fin. Cosas que a veces uno las tiene muy confundidas porque no las han explicado bien. Por eso te digo que había dos verdades, la verdad absoluta que era la realidad y la otra verdad falsa que es la que te fabricaban los medios de comunicación en aquel tiempo eran las prensas y algunos periodistas. Ahora vos fíjate una cosa curiosa, la mayor parte de la corrupción, o sea, lo que origina la corrupción no parte de la clase baja, de la clase obrera, de la clase social, de la, vamos a decir, de la clase trabajadora. No hay, no hay un, la clase trabajadora nunca ha hecho un acto de corrupción, excepto cuando yo te digo los que, esa clase que fue llevada por la educación de las oportunidades para ser manejado por los imperialismos de turno. Ahora bien, en los últimos 50 años ha aparecido otro tipo de corrupción que nosotros no nos hemos dado cuenta, o sea, somos los mismos corruptos pero con otra dinámica, o sea, apareció la corrupción financiera, ya no era necesario ingresar a las producciones, a lo, en fin, a controlar la economía de un país en cuanto a lo que producía sus riquezas, sino que ya resultó, transformaron esa, esa, esa posibilidad, esa, esa mercancía que era la corrupción en un operativo financiero. y entonces, ya primero habían endeudado al país estatóficamente con golpes militares, por ejemplo, entonces, donde permitieron hacer que 200 personas, 200 familias, se enriquecieran exorbitadamente, hicieran negociados de todo índole y toda posibilidad. esa gente contrajo para hacer esos negociados, o sea, para otorgar el permiso que ingresaran esos piratas del mundo que habían bombardeado, que habían llegado por el poder potencial de la liquidación, de extinuar al que se resistía, y entonces contrajeron grandes deudas para administrar y para abrir las puertas del país hacia cualquier aventura. Esa aventura contrajo en nosotros deudas increíbles, nosotros tenemos una deuda de 250.000 millones de dólares contraídos con el poder financiero mundial, del cual nosotros no sabemos a qué se debe, a qué se adeuda. Vos fíjate que eso han sido todas operaciones de corrupción, o sea, han sido negociados que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos qué han sido los negociados, qué se vendió a cambio de qué. En primer lugar, nosotros no sabemos cuánto está enajenado nuestro patrimonio en toda la nación, de todo lo que nosotros no tenemos ya acceso a la propiedad que realmente era nuestra propiedad. y se han contraído compromisos increíbles a cambio de grandes dádivas que fueron, pero no fueron regaladas, esas dádivas fueron consideradas como empréstitos, o sea, se pagaban miles de millones de dólares para operaciones desconocidas que iban a las arcas de 10 o 20 personas o 50 y entonces esos ingresaban al debe y el haber de la nación como deuda, deuda contraída. Nosotros no sabemos ni ha sido verificado en absoluto nada de por qué se debe lo que se debe y fíjate lo más increíble es que vos te preguntarás bueno, no se puede averiguar, no hay forma de averiguarlo, no hay un solo registro que vos podés rastrear para ir a averiguar en qué la Argentina debe 250.000 o 300.000 millones de dólares, no hay registro, no hay forma de rastrearla. Mirá que un amigo mío, Alejandro Olmos, trabajó intensa y enormemente, sin embargo no pudieron determinar cuál era el origen de esa deuda, mucho menos ahora que nadie a siquiera se le ocurre ni siquiera pensar eso. Entonces, vos te imaginás todo lo que nosotros cargamos como duda. Nosotros tenemos una incertidumbre absoluta que no tenemos sobre todo las nuevas generaciones ningún conocimiento de todas estas cosas. Te hablan de la deuda externa como si fuera un mal originario, un mal endémico que vos naciste como una cosa congénita, como si hubieras nacido sin un brazo, sin una pierna o si hubieras nacido con, qué sé yo, con una ceguera total. O sea, la deuda externa y los pagos que eso implica, todo, está condicionado todo el país y todo el mundo y todo, generalmente. O sea, nosotros no nos podremos desarrollar nunca bajo ningún concepto ni bajo ningún aspecto ni bajo ningún proyecto de ningún tipo de país, ningún tipo político incluso porque tenemos una constante para pagar de manera permanente y por lo no se sabe, o sea, no sabemos, pero tenemos que estar pagando por lo menos más del 70% de los que ingresan en el país en servicios de la deuda, no pagar la deuda. Entonces, cuando se saca el Fondo Monetario Internacional, la deuda queda, o sea, Néstor Kirchner le pagó al Fondo 7 mil y pico de mil millones de dólares, pero sacó al gerente, pero la deuda nos quedó, o sea, seguimos pagando la deuda externa nosotros, después de que Kirchner hizo el negocio ese del arreglo de no sé qué, la quita el 75%, nos sacaron el 75% de qué, por qué no averiguó Néstor Kirchner de qué era esa deuda externa y aceptó como un gran triunfo de que le redujeron el 75%. Entonces, te das cuenta qué entrampado que estamos. Entonces, ahora vos ves que se habla de un retorno triunfal, supuestamente, porque estos han fracasado. Estos no han fracasado. El gobierno de Macri no ha fracasado para nada. El gobierno de Macri ha cumplido al 100% la expectativa. Vino, hizo el operativo para el cual fue puesto y orientado y ahora ya él es el fusible. Él funcionó como fusible. Ya está, ya está todo protocolarizado, está todo firmado, está todo respaldado por la banca internacional con sus jueces, con sus cortes internacionales. Ya hicieron el trabajo ellos. ¿Vos te crees que el gobierno de Macri es considerado por el capitalismo, el imperialismo financiero mundial como un fracaso? El contrario. Fue un exitazo del 100%. A ellos no les importa el problema que tengamos nosotros como un problema como sociedad. Para ellos ha sido brillante el negocio y ahora si ganan van a hacer todo lo posible en trampa, pero si ellos pierden la elección, no sé si Macri que es el que lo representa ahora, pierde la elección, a ellos no les pasa nada, es como si le dieras un baño a un pescado. ¿Qué le puede pasar al pescado si le das un baño? Estás feliz de la vida. Entonces, ya ellos por eso han tendido los puentes sobre los que pueden quedar para que sean respetados. Ahora, ¿vos crees que cualquiera de los que van a llegar ahora, cualquiera, incluso si es Cristina, que sea, va a cambiar eso? ¿Vos te crees que podrá tener la libertad de cambiar algo y decir, no, esto vamos a hacer una revisión absoluta de la deuda externa, vamos a declarar una moratoria por 20 años, vamos a ver de qué se trata y yo voy a empezar a desarrollar el país. ¿Vos te parece que se atrevería alguno de todos los políticos a decir eso? Yo te lo dejo esto como una curiosidad tuya. A ver si escuchás a alguno que propone una moratoria, porque sería algo más lógico. si a vos te acusan de pagar una deuda que vos no has contraído, vos no sabés de por qué se originó esa deuda y estás obligado a pagar, creo que te asiste el derecho de averiguar qué es lo que tenés que pagar y entonces podés decir, pero tu papá y tu abuelo son los que se endeudaron y acá están las firmas. Bueno, muy bien, está bien, yo te lo reconozco eso, a lo mejor mi abuelo o mi papá contrajo esa deuda, pero me pudieras decir de qué se trata, qué compró mi papá o qué compró mi abuelo, que te debo tanta, tanta plata y que el país está reventado y que se llevan toda la riqueza siempre. Entonces, como yo estoy dudando de la deuda que me obligan a pagar, yo, me asiste un derecho natural, che, vamos a parar esto, yo por 20 años voy a investigar esto, porque vos me vas a imponer este castigo a mí, yo no te niego la deuda, porque esa es una de las trampas, que vos negues la deuda, para que te puedan invadir, para que te puedan reventar, pero vos pedís una moratoria para averiguar, si a vos te dan 20 años y a nosotros los argelinos nos diesen 20 años de espacio, para que nosotros retomemos la economía y nosotros produzcamos con nuestro proyecto el propósito de recomponer la institucionalidad y todo el cuerpo orgánico del Estado, nosotros nos convertimos en una potencia mediante y después, y después, como caballero, si la deuda es legítima y si hay verdaderamente que la ley nacional e internacional realmente certifiquen que nosotros compramos, qué sé yo, pollitos o que compramos, no sé, latas de sardino, no qué sea, y se comprueba que llegaron al país y que se consumieron, se paga rigurosamente, si no, no se paga, así de simple. Entonces, yo te quería voy a hacer este correlato de cosas porque son cosas que no se tratan y claro, al no tratarse la gente ignora de qué se trata y te llevan al presente y te meten en una situación que vos estás ahí, que se murió fulano, que este dijo, que el periodista acá, él te acusa de que el otro le robó, que no sé qué, o sea, por ejemplo, ahora ya se les había acabado el argumento del desgaste de la deuda recibida. Entonces, fíjate, ellos mismos fabrican sus propias víctimas con este D'Alessio y todo eso y todo este tema del juez y del fiscal, esto les va a servir esta fanfarria, les va a servir para que vos no preguntes estas cosas que realmente son las más importantes. ¿Qué te importa vos del D'Alessio que era gente no sé de qué, de no sé cuánto, que el fiscal es ordinar no sé qué, no sé cuánto, que los periodistas no sé qué, ¿te das cuenta que es para embarullar, entruviar el agua para que vos no veas el fondo? Entonces, es bueno que nosotros como, así como jugando, vayamos sacando la basura para ver si podemos encontrar una explicación a todo lo que nos pasa. Es jodido encontrarla porque son muchísimas toneladas de mierda que nos han tirado encima y que nosotros por más que hagamos siempre, no podemos sacar la cabeza, ni siquiera la cabeza, pero sí es bueno que alguien por lo menos hable de esas cosas porque eso te permite a vos que sigas viviendo y te permite a vos que sigas averiguando por qué tenés tanta suerte ahora de estar jodido, reventado y sin posibilidades de futuro y una cosa muy importante que vas a descubrir, te vas a dar cuenta ahora todos los que te mienten y cuando los escuchés que te prometen cosas extraordinarias y vos sabés esto porque lo has escuchado con atención y esto no me sirve para nada. Entonces, es bueno que empecemos a averiguar nosotros que era una cosa que nos tenían vedada hacerlo. Estos medios de comunicación por eso te decía yo hace dos o tres días que siendo youtuber a veces es bastante importante y hay muchas cosas más para hacer. En fin, mañana seguimos con otro tema porque hay mucha miseria para sacar a flote y cuando más pronto lo hagamos mucho más útil nos va a ser.